Así es chicos, estamos de vuelta con Prey. Vamos a seguir, vamos a pasar nuestras comidas más fáciles, ya se espero. Encuentra una esclusa de mantenimiento que lleva a túneles de servicio llamados TUX. Proporcionaré instrucciones para llegar hasta la parte superior de la estación. Pero no sé si se puede hacer rápido, como dice. Ahí está el maldito. No, pensé que era esta cajita. Se escuchan las patitas, pero no hay nada. Mierda, no me da el código. Sé como pueda, pero allá abajo hay cosas. Ah, maldiciones, no se puede. Vamos a tomar el riesgo. Maldito. Me la hizo el cabrón. Espero que me acercara para que se transformara. Ahí está. Perfecto, sí. No sé qué tenemos aquí en el inventario. Tengo dos. No le veo caso llevar dos. Me está ocupando mucho espacio que no necesito, la marín que necesito. Veamos de este lado. Ahí están los cabrones. Veamos de este lado. Ahí están los cabrones. Los cabrones, los cabrones. Maldísimo. ¡Como lo voy hacer aquí! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo lo voy a hacer aquí con huevos? No me he quedado otra. ¡Hijo de puta! ¿Hizo que me acabaran mis balas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me la aplicó. Como esa manzanita al menos me sirvió de algo. Antes de eso. Inyección PSI. Se lo trajo. A ver. Es lo mismo. No sé que porque era nueva me daba algo más, pero no es así. Es que por aquí no creo. Hijo de puta. Malditas. No, esa vigor 3 está bien cabrón por ahí. ¿Cómo no me va a dar nada? Tanto desmadre para nada. ¡Ah, huevo! ¿Cómo no? A ver, ¿para qué es? Es que el psicoscopio fue un avance muy importante. Dejando a un lado los neuromods. Es la tecnología más importante a bordo de la Talos 1. Utilízalo para escanear los organismos tifón si quieres averiguar qué les afecta. Lo inventaste tú, por cierto. Vale, Zeta. ¿Millu? Soy... Soy el Dr. Calvino. Bueno, supongo que ya te fuiste a dormir o que me estás ignorando. Solo es para... Mañana... Mañana voy a llegar un poco tarde a mi turno, pero... Por... Por la mañana quiero que empieces con una nueva matriz de microlentes. Es que... La antigua es una basura. Toma... Lo que necesites de mecánica. ¿Y si Clive te manda al diablo? Tómalo del almacén de suministros cuando no te vea. Se supone que no conocemos el código. Pero... Aún así te lo envío. Escaneo completo. Uy, mira. Lástima que no tengo un carajo. Nueva opción, cachorriente. Bueno, al menos ya tenemos este maldito casco. Que da algo de servir. Ya. Bueno, aquí no tenemos nada que hacer. A partir de este punto, el uso de psicoscopio es obligatorio. No. No. Hijo de puta. ¿Dónde estás, maldito? Te quiero examinar No, no se dejó ¡Maldición! Escaneando Según las neuroimágenes Su potencial psicoactivo Está al máximo o casi El plan de control de calidad De laboratorio está actualizado Ok Me espantó la chingadera No me hizo nada Veo que ya has averiguado Cómo usar el psicoscopio De acuerdo, Morgan No puedo obligarte a quedarte De brazos cruzados Pero si no me escuchas Morirás ahí abajo Te envío el código de la caja fuerte Del despacho del director Kelschrop Estoy seguro de que ahí esconden neuromods Úsalos para instalar Una de las habilidades de los tifón De esto se trata todo, Morgan Pasaste tres años de tu vida Para hacer lo posible Para darnos lo que pueden hacer Solo se te olvidó Exacto Oh, maldición Oló a la aquación ¡O ! ¡SUS... ¡Bbas! ¡Jau! ¡Bbas! ¡Jun faites! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bbas! ¡Bbas! No me hace No quiero estar mucho tiempo ahí porque si no Me lleva Maldición, o sea no me alcanza para nada más Ahí vienes, ahí vienes a chingar Ándale cabrón Déjame de joder Bueno ok Aquí está la caja Tengo que electrocutar si no Electrocutar tengo que agarrar 8, 6, 8, 9 Necesitamos 3 Unas de 3 No me jodan ¿Esto qué es? Ah, eso está bueno No me alcanza para el ingeniero No me jodan Ya se me acabó Ahí está Soltar pues sí No tiene caso Ok Morgan, una advertencia Si escaneas suficientes organismos Tifón Podrás instalar neuromods potentes Pero ellos son la razón de que nos encontremos en este lío Para empezar las torretas defensivas de la estación considerarán que eres una amenaza alienígena Vamos a echar lo que no usemos Vamos a echar lo que no usemos Catoches de escopeta, anguilas de quilatina. Estos los notamos de rega. Ok. Y podría haber consecuencias peores que aún no puedo predecir. Reciclamos. No quiero que te pierdas. Yo no quiero perder tampoco. No quiero perder. Hay hueso, mano. Si, a huevo, a las balas de pistola. Vamos, vamos. Ahí no puedo. Supongo que por eso este... No podía agarrar nada. Vámonos. Con Tanqir, de este lado. Tanqir con cuidadito. Calvino. ¿Qué le hiciste a mi sala de conferencias? Sí. Estaba a punto de llamarte. Solo veo... Un punto. Sí. Correcto. Es el sistema de calibrado para la nueva batalla táctil. Solo tienes que ejecutarlo una vez. ¿Estás bromeando? Solo tienes que seguir el punto. Cuando se vuelva verde, tócalo. Maldita sea, Calvino. No tengo tiempo para jugar al karaoke con tu pelotita. Luego te llamo. Hans. Tenemos que hablar sobre Annalise Gallegos. Yo lo rompí, no me voy a tocarla. Oh mira, aquí hay cosas escondidas. Ok perfecto. No se que es todo esto, pero eso lo instalo. Perfecto. Bueno, aquí no tenemos que hacer nada, a ver acá atrás. Y aquí hay material. Todo lo que pueda reciclar y usar lo voy a agarrar. Ya vi que aquí de plano tengo que volver a aprender. Tengo que volver a reciclar aquí. Vamos a ver qué no le da. Ok perfecto, vamos de este lado. Las balizas de pistola, esas sí, 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 las me gustan. No quiero ni un carajo de eso. Tenemos que escanear a esos putos monstruos. Está todo tirado, aquí no puedo pasar. Pasó cabrón. Pero antes de eso vamos para este punto. Fíjate bien. Todo lo que sucede en la Talos 1 comenzó aquí. Mostrabas tal motivación al principio. Mi error fue acceder a colocarte en el centro de las pruebas. Fue entonces cuando empezaste a alejarte de mí. Estamos cerca de comprender lo que persiguen. Lo que están construyendo. Solo necesito un poco más de tiempo. ¿Debo cambiar de posición? No lo sé. Bueno escaneé ese tejedor. Hasta eso cuando lo escaneo ve que me da el nombre. Hay tantos. Tantos caminos que a la vez no sé. No sé por dónde irme. Escaneo completado. Se requieren más especímenes. Están recogiendo todas las notas pero. Hola. No sé en realidad. ¿Para qué me van a servir todo eso? ¿Qué demonios con qué me pegué? Ok. No sé. Yo agarro las motas. ¿Para qué me van a servir todo esto? ¿Qué demonios con qué me pegué? Mierda No vi ese grande Me atonté bien gacho Me dormí bien feo en esa parte Esto me ha completado Se requieren más especímenes Ok ok ¿Cómo estás hijo de puta? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé qué pasó ahí No es fascinante Hay algo casi Angelical en esos filamentos Dorados Como una luz congelada Los tifo no entretejen Haciéndolo salir de la nada La cuestión es ¿Por qué? Tengo muchas teorías Pero ninguna respuesta concreta Ojalá estuvieras aquí conmigo Morgan No como eres ahora Sino como solía ser Sé que juntos podríamos solucionar esto Como en los viejos tiempos A ver vamos a ver si podemos escanear esto Cargar otra luz Cargar otra luz lectura como se me pidió Así como La umnicencia Aumentó Y esta vez los tifones Deberían de Seguir la carnada Como patitos a su mamá No sé qué me hicieron O qué no me hicieron Pero ya mejor Me salió rápido A ver No cabrón Tengo un buen arma ya No puedo pasar por este rumbo Se cansó cabrón Vamos a revisar esto Oh ya 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 Con clic derecho paras el tiempo Ok 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 No tengo pa hackear Esto es una basura Ahora que sabemos que pueden hacer los tifón Y que no pueden hacer Sería prudente reconsiderar el material del proyecto cobalto Y we Los neuromods ya pueden adaptar material tifón a la mente humana En principio el proceso inverso no tendría por qué fallar Pongamos que logramos insertar neuronas humanas en un tifón Como sabremos que tuvimos éxito Las nuevas estructuras neurológicas necesitarían madurar durante varias experiencias reales O simuladas ¿Qué? Simular las experiencias Calvino Ah Sí, ok Mira Es fascinante Pero asignámonos a lo que sabemos que funciona No quiero que nadie vuelque recursos en esto No quiero que no Algo No quiero que no No quiero que no Pero me marca hacia abajo ¿No? Tarjeta de La cápsula de la ecuación 8 metros Ok Hola Mierda Ya abajo está ese cabrón Ok Ok Ok, aquí ya estuve, me movido esto. No sé cómo obtenerlo ya, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Tengo que bajarme. Morgan. Estoneo completado. Ok. ¿Qué está pasando? No dejes que te hagan esto. Hijo de puta. Hola. Estoy leyendo ahora que nuestra misión es elevar del mismo modo a toda la humanidad. Tiene sus recursos mentales ojo. Ok. Bajo del máximo. Esto le ayudará. Debería estar más alerta. Ok. Tengo que ir para otro lado. Hola, Morgan. No, al final no puedo pasar por aquí. ¿Ya vieron? Maldición. Tengo que encontrar una manera de pasar. Hola, Morgan. No puedo pasar por nada de aquí. Si me tengo que regresar, sí va bien. Morgan. Pero... Pensé que este... Hola. Que tenía que irme por arriba. Perdón. Disculpe. Me voy con esto. Vámonos. Tarjeta de cápsula de evacuación. Maldición. Casi me mata. Me la aplicó. Me la aplicó. ¿Esto qué es? Maldita. Vámonos. Bueno, chicos. No sé si voy bien, voy mal, no sé. Pero, este, hasta aquí la vamos a dejar. Y en el siguiente le continuamos. Nos vemos en el próximo. Bye, bye.